Música La llegada de la banda del aviador para la gran caravana del clásico Cuchabambino 145 Vamos por la victoria Música 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 Vamos a peadores, vamos a ganar Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos a peadores, vamos a ganar Yo te llevo dentro de mi corazón Música 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 ¡Vamos a ganar! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! ¡Vamos a ganar!